Este vídeo que vas a ver a continuación es un extracto de las conversaciones que mantenemos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube Hora Española. Si deseas participar, ya lo sabes, estás invitado. Si solo voy a la fiesta de mi nieto cada año y no cruzo palabra con el abuelo, se puede considerar que rompe el contacto cero después de más de un año. Bueno, sí se rompería el contacto cero, pero bueno, te recomiendo, lee el libro de Piedra Gris porque a lo mejor cuando existen estas circunstancias en las que uno forzosamente tiene que mantener contacto con el narcisista porque tiene que ir a la fiesta de cumpleaños de un hijo, porque tiene que encontrarse en determinadas navidades, por lo que sea, en estos casos funciona muy bien. En esos casos es donde está perfectamente indicado el aplicar la Piedra Gris porque son momentos puntuales en los que una persona puede renunciar a ese contacto emocional, puede mantener esa frialdad y puede mantener esa distancia con el narcisista. Te recomiendo que leas el libro de La Piedra Gris. Gracias. Gracias.